¿Qué sientes cuando ves a Lucero cantar? Era uno muy, muy emocionada, ansiosa sobre todo, feliz de que al fin la podría ver en un concierto. Maravillada por todo lo que ella logra, por todo lo que puede transmitir, por hacernos disfrutar tanto. Estos tres conciertos virtuales han sido lo mejor del mundo. Nunca había sentido esta adrenalina, esta emoción, estas ganas de volver a buscar las canciones y volverlas a cantar y volverlas a recordar. Me levantaste el sillón de la cama, me quitaste el tapabocas, me quitaste todo y me puse a cantar. Como dice Lucero, porque amor con amor, próximo 12 de febrero en plataformas digitales. Gloria a ti, Lucero y Lucero Mijares.